Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Para este trabajo vamos a decorar un marco de fotos de madera de la marca Artemio. Te dejaré el enlace a donde puedes encontrar uno, si no igual, muy parecido a este que yo estoy utilizando. De todas formas, si no tienes este mismo marco de fotos, puedes hacer este mismo trabajo en cualquier otra pieza. Lo primero que voy a hacer es desmontar el marco. Voy a levantar estas pequeñas pestañas metálicas y voy a quitar los elementos también metálicos con un destornillador. Voy a quitar las bisagras para pintar las ventanas más cómodamente. Ya tengo las ventanas desmontadas y la parte de atrás de los marcos y voy a pintarlas con esta pintura efecto lavado que deja un tono semi-transparente precioso, por eso no voy a poner imprimación para que se vea la beta de la madera. Y también pinto la parte de atrás donde ponemos la foto. Ya tengo el cuerpo del marco, como veis le he quitado todos los elementos metálicos que tenía, todas las bisagras. Y ahora vamos a pintarlo con la pintura Vintage Effect Wash de DecoArt. Como ya os he dicho anteriormente, esta pintura tiene la característica que tiene un puntito transparente, así que deja ver la beta de la madera. Pintamos también el marco por la parte de atrás. Ya se ha secado la pintura y ahora voy a aplicar una capa de barniz satinado por encima para proteger la pintura. Para decorar el trabajo voy a utilizar esta servilleta, le voy a quitar las dos capas blancas de detrás y me voy a quedar con la capa decorada. Y ahora con un pincel fino y un poquito de agua voy a ir separando las flores y recortándolas. Voy humedeciendo el contorno y por ese contorno húmedo voy rompiendo la servilleta para que el corte no sea uniforme. Recuerda que te dejo siempre el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Coloco las servilletas en su sitio donde las voy a ubicar y con este pegamento para decoupage las voy a ir pegando en el marco de fotos. Con un pincel ancho y plano, mojándolo en el pegamento, voy a ir pegando la servilleta. Sujeto la flor y aplico el pegamento en el centro del dibujo y voy dando pinceladas desde el centro hacia afuera. Muy suavemente, de esta forma voy a ir pegando cada una de las flores en el marco. No te preocupes por la servilleta sobrante que ya la eliminaremos cuando el decoupage esté seco. Si corta la servilleta antes puede ser que se rompa y estropeemos el trabajo, así que vamos a dejarla secar junto con el pegamento. Una vez seco el decoupage, vamos a eliminar la servilleta sobrante con una lima de uñas. La pasamos suavemente por el borde hasta que se vaya desprendiendo. Para el siguiente paso vamos a necesitar pintura marrón. También voy a utilizar la pintura vintage que tiene un puntito transparente. Con un pincel plano y poquita pintura voy a dar unos toques simulando como si fueran ladrillos antiguos. Simplemente alternando las rayitas. Algo así os debe quedar. Y ahora aplicaremos una capa de barniz para terminar protegiendo el trabajo. Una vez seco el barniz volveremos a montar las ventanitas poniendo las bisagras. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y ya nada más me despido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.